Hola chicos, bienvenidos a mi además de Misalobotín y el día de hoy les presento mi top 16 final para la final de Miss México 2024 que se efectuará esta noche. Este top lo hice de acuerdo al desempeño de las chicas en los diversos retos que se realizaron durante la concentración en la Ciudad de México. Así que sin más preámbulo chicos, vamos a empezar con mi top 16 de Miss México 2024. 2024 con la representante de Miss México USA, Melody Murguía. Ella fue top 10 en el reto de talento, top 5 en el reto de top model, top 5 en el reto deportivo y top 5 en el reto de inglés. Ahora vamos con Miss Aguascalientes, Jacqueline Salas. Ella fue top 10 en el reto deportivo, top 10 en el reto de talento, top 12 en el reto de top model y top 10 en el reto cara a cara. Continuamos ahora con Miss Sonora, Angélica William. Ella fue top 5 en el reto deportivo, top 5 en el reto de inglés y top 10 en el reto cara a cara. Continuamos ahora con Miss Inaloba, Mariela Leal. Ella fue top 10 en el reto cara a cara, top 2 en el reto top model y top 10 en el reto de talento. Continuamos con Miss Querétaro, Mariela Leal. Ella fue top 5 en el reto de top model, top 10 en el reto de talento y top 10 en el reto deportivo. Ahora Miss Hidalgo, Angie Mecho. Ella fue top 10 en el reto deportivo, top 10 en el reto de talento, top 10 en el reto cara a cara y top 5 en el reto de inglés. Miss Chihuahua de México, Sara Mercado. Ella fue top 2 en el reto top model, top 10 en el reto cara a cara y top 5 en el reto de inglés. Venida a mi top 6 Miss Chihuahua, Luisa Alderete. Ella fue top 10 en el reto de talento y top 10 en el reto cara a cara. Ahora con nosotros Miss Campeche, Daniela Alcázar. Ella fue top 5 en el reto deportivo y top 10 en el reto de talento. Venida a mi Zacatecas, Fabiola Gutiérrez. Ella fue top 10 en el reto deportivo y top 5 en el reto top model. Ahora con nosotros Miss Anís Patocin, Alejandra Estrada. Ella fue top 10 en el reto deportivo y top 10 en el reto cara a cara. Bienvenida a mi Quintana Roo, Sofía Zamora. Ella fue top 10 en el reto cara a cara y top 5 en el reto de inglés. Ahora con nosotros Miss Guerrero, Carol Méndez. Ella fue top 5 en el reto deportivo y top 10 en el reto de talento. La bienvenida a Miss Estado de México, Giseth Lucona. Ella fue top 5 en el reto deportivo. Se une a nosotros Miss Anís con María López. Ella fue top 5 en el reto top model. Finalizamos con Miss Tamaulipas, Carla Barrientos. Ella fue top 10 en el reto cara a cara. Chicas, este fue mi top 16 de Miss México de 2024. Pero hay otras 8 chicas que también fueron muy destacadas con sus participaciones. Y que posiblemente podrían entrar al top 16. Y vamos a empezar con la primera de ellas. Miss Baja California, Janet Paldez. Ella fue top 12 en el reto top model. Miss Baja California Sur, Dania Rosales. Fue top 12 en el reto top model. Bienvenida a Miss Chiapas, Daniela Lucamendi. Ella fue top 10 en el reto de talento. Con este grupo Miss Cua Willard, Daniela Ferreira. Ella fue top 5 en el reto top model. Ahora con nosotros Miss Nayarit, Fatima Caro. Ella fue top 10 en el reto de talento. Ahora se une a nosotros Miss Nuevo León, Sofía González. Ella fue top 12 en el reto top model. Bienvenida a Miss Tlaxcala, Amairani Castillo. Ella fue top 12 en el reto top model. Y finalizamos con Miss Oaxaca, Dana Ábalos. Ella fue top 10 en el reto cara a cara. Hola chicos, este es mi top 16 de Miss Míntica de 2024. También quiero comentarles que es la primera vez que yo como misólogo hago un top 16 de este concurso. Así que espero atinar a todas, gran parte o alguna de las candidatas que aparecen en este video. También quiero que ustedes comenten ahí abajito en los comentarios quién es su favorita o a quién creen que me faltó poner en este top 16. Espero puedan comentar, darle like y suscribirse. Y espero les haya gustado este video, que haya sido de sobrado. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.